Muy bueno, ¿ya se quiere que se vaya? Yo me llamo María. Si usted tuviera el presidente Andrés Manuel aquí, pues ya ve que ya se va. ¿Qué le diría a usted? ¿Alguna queja? ¿Algo? ¿Está contenta? ¿Está conforme con lo que hizo? ¿Qué piensa de él? Pues si estuviera cerca, le dijera que ya se vaya. ¿Ya no lo quiere aquí o qué? Ya ve que se vaya acostumbrando. No queremos que se vaya, pero también ya está muy cansado, ya está grande. Es el único presidente que trabajó, yo lo que he visto es el único presidente que hizo bien las cosas. Se conoció muchos presidentes, expresidentes que vivió muchas cosas, cree que él sí cumplió. Yo conocí muchos presidentes desde que yo era niña y nunca ayudó como él está, estuvo ayudando. ¿Usted sí le ayudó o sí le cumplió a usted? Bueno, yo todavía no cumplo 65 años, pero yo sí vi que sí ayudó mucho, ayudó a mi mamá, mi papá, mis hermanos. Así como la mitad de mis hijos que fueron a la escuela, con eso estudiaron la prepa. Sí aprovechan así los aportes, si eran necesarios. Sí, es necesario que aprovecharon, sí. Ayudó a mucha gente, mucha gente, lo que nunca, los presidentes nada más cogían lo que ayudaban. Sí le duele que se vayan, ¿no? Pues sí, le duele, sí me duele, porque sí se va, pero ya se va a su pueblo, que se vaya a disfrutar su trabajo, que estudiar, y que descanse. No, que no viva a descansar, porque ya se enseñó que trabaja como yo, no me deja trabajar. Digo, hombre, que siempre vengo aquí en el Zócalo a trabajar, porque yo la conocí, dije que era jefe de gobierno, me empezaba a hacer mis fallales. Pero sí hay que ya se vaya, más bien ya está bien cansado para ser presidente. ¿Te invitaría a cenar a su pueblo si él quisiera? Pues si él quisiera yo lo llevara a mi pueblo. ¿Dónde es su pueblo? Por ahí en Toluca. Pero con mi esposa, porque el ejército de mi esposo, era morenista de corazón, cuando murió mi esposo, dijo, ya me puedo morir en paz, porque ya quedó mi presidente. Qué bonito, qué bonito. Pues muchas gracias, señora, y pues esperemos que el presidente vea su mensaje. Que Dios la bendiga.